hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vídeo lecciones de biología para segundo de bachillerato os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal aprendo en casa región de murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas en el vídeo de hoy vamos a concluir el repaso de los órganos los membranosos de la célula y lo haremos con los cloroplastos vamos allá los cloroplastos son orgánulos con membrana propios de las células eucariotas vegetales que llevan a cabo la fotosíntesis en las partes verdes de la planta su número es variable suele haber entre 30 o 40 en células del paréntesis clorofílico por ejemplo se sitúan en la periferia de la célula rodeando a una gran vacuola central incluso pueden modificar su orientación según la intensidad de la luz que recibe la célula en plantas tienen forma ovoide con un diámetro entre 4 y 6 micrómetros se encuentran limitados por una doble membrana lipídica que rodea una matriz con una disolución parecida al citosol llamada estroma la membrana externa presenta porina una proteína de membrana permeable al agua y ciertos solutos sin embargo la membrana interna es impermeable aunque contiene proteínas translocadoras a diferencia de las mitocondrias la membrana interna no se pliega ni forma crestas entre ambas membranas va a aparecer un hueco llamado espacio intermembranoso en el estroma nos encontramos un sistema de abundantes membranas dobles que encierra otro espacio llamado el espacio tilacoidal o luz del tilacoide se llaman membranas tilacoidales morfológicamente se distinguen dos tipos las laminillas que se orientan según el eje más largo del cloroplasto pero que no llegan a contactar con la membrana interna a pesar de que se han formado a partir de ésta y por otro lado tenemos los tilacoides que son discos de media micra de diámetro formados por plegamientos sucesivos de las membranas de las laminillas los discos se superponen formando pilas de hasta 20 unidades y se sitúan de forma espaciada sobre las laminillas a cada pila de tilacoides se le llama granum y al conjunto de pilas se le llama grana en el estroma va a aparecer el material genético propio de los cloroplastos que consiste en varias copias de adn bicatenario circular este va a codificar arn de transferencia arn ribosómico y las 120 proteínas propias del cloroplasto en cualquier caso algunas de las proteínas necesarias de este orgánulo van a estar codificadas en el adn del núcleo la presencia de este material genético así como otras pruebas parecen indicar que los cloroplastos podrían haber evolucionado a partir de bacterias fotosintéticas fagocitadas tal y como explica la teoría de la endosimbiosis también van a aparecer ribosomas que son 70s similares a los bacterianos y pequeñas inclusiones esféricas de lípidos hipoproteínas y otros compuestos como quinonas que forman los plastoglóbulos estos compuestos podrían intervenir en el mantenimiento de los sistemas de laminillas también va a haber enzimas como el arrubisco y otros productos metabólicos y pueden aparecer gránulos y almidón resultantes de la fotosíntesis y no van a estar rodeados de membrana en cuanto a las funciones de los cloroplastos tenemos que estos son orgánulos especializados en realizar el proceso de fotosíntesis y mediante este proceso van a sintetizar materia orgánica a partir de materia inorgánica si queréis saber más de este proceso podéis ver el vídeo dedicado a él que hay en nuestro canal el proceso comprende una fase luminosa donde se da la fotolisis del agua en la cual se libera oxígeno y el n adp se reduce a n adph este proceso se realiza en las laminillas y los tilacoides y luego comprende también una fase oscura donde el dióxido de carbono atmosférico es reducido para formar hidratos de carbono mediante la intervención del n adph y el atp esto va a ocurrir en el estroma en la fase luminosa intervienen componentes que se disponen de forma repetida en laminillas y tilacoides y actúan de manera coordinada está por un lado el complejo formador de oxígeno donde va a ocurrir la fotolisis y luego están los elementos de la cadena transportadora de electrones que incluye al fotosistema 2 la plastoquinona complejo citocromo b6f plastocianina fotosistema 1 ferredoxina y la enzima ferredoxina n adp óxido reductasa los fotosistemas van a ser complejos proteicos y de pigmentos como la clorofila asimismo existe un proceso de fosforilación inducida por la luz o foto fosforilación que está acoplado a la cadena de transporte gracias a una atpasa de membrana que tiene una porción cf0 en la bicapa y una porción cf1 mirando hacia el estroma esta atpasa va a aprovechar el paso de protones desde la luz del tilacoide hacia el estroma para generar atp de una manera similar a como hace la atpasa en la membrana de las crestas mitocondriales las enzimas de la fase oscura son solubles y van a estar en el estroma realizan el llamado ciclo de calvin en el que la primera reacción va a consistir en la fijación del dióxido de carbono mediante la enzima rubisco se han observado diferencias entre las membranas de los tilacoides y las laminillas del estroma en las membranas que están apiladas no hay atpasa en las caras que dan al estroma sí que las hay pero lo que no va a ver van a ser fotosistema 2 y eso es porque se produce la fotosíntesis cíclica otra función de los cloroplastos es la de sintetizar casi todos los aminoácidos bases públicas y pirimidínicas y todos los ácidos grasos necesarios de la planta a partir de acetilcoenzima así como la reducción de nitritos a amoníaco que proporcionará el nitrógeno necesario para sintetizar aminoácidos y nucleótidos y esto es lo más relevante en cuanto a los cloroplastos espero que os haya servido de ayuda si os ha gustado la vídeo opción no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal hasta la próxima